¡Mercados en perspectiva! Juan Musi, buenos días. Hola, Magda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Juan. Adelante, te escuchamos. Oye, pues ayer una sesión sumamente positiva. La verdad es que desde el punto de vista técnico, fíjate que nosotros como analistas, Manuel Somoza y un servidor, siempre nos fijamos más en la información económica fundamental. Esto es decir, que en los datos duros de la economía, evidentemente, pues también hay un componente de sentimiento psicológico y, por supuesto, técnico, ¿no? ¿A qué se refiere esto del sentimiento técnico? Pues que cuando los mercados, pues que evidentemente van registrando una historia y un comportamiento, pues te van enseñando a través de gráficas, barras y demás, pues donde hay, digamos que resistencias, soportes. Y muchas veces los técnicos, cuando están más enfocados en ese análisis precisamente, pues cuando rompen alguna resistencia hacia arriba o algún piso hacia abajo, se ponen muy escépticos. Y en el mundo bursátil y de las finanzas, pues hay también mucha matemática y muchos logaritmos, muchas fórmulas que cuando los mercados bajan, pues estos algoritmos, después de romper ciertos indicadores técnicos, mandan venta. Y entonces muchas veces hemos visto sesiones en las que se sobrevende un índice o se sobrevende una acción, precisamente porque los técnicos ven estas gráficas y ven esos momentos claves en los que, pues, o hay que salirse o hay que entrar. Te hago todo este comentario, Magda, porque ayer, después de seis jornadas seguidas negativas de los mercados en Estados Unidos, había mucho temor a que se rompieran ciertos pisos en estos índices y, bueno, pues yo creo que al final entró la razón a los mercados y tanta la información fundamental de la economía norteamericana que vemos y estamos todo el tiempo analizando que se ve sólida, que se ve bien, prevaleció por sobre, pues, estos temores de que pudieran venir más cosas. Y la jornada de ayer fue la más positiva de los últimos cuatro años y medio. O sea, en un día nunca había habido un, digo, desde hace cuatro años y medio, un solo día con un rendimiento de, en algunos casos, hasta 5%, Magda. Entonces, pues, mira, yo no echaría campanas al vuelo. Obviamente, hoy otra vez la apertura está sumamente positiva. El tipo de cambio está por debajo de los 17 pesos. De alguna manera, pues, esto es la volatilidad, esto es la turbulencia financiera. Días de mucho pesimismo, días de ceticismo, días de mucho optimismo. No, entonces, pues, yo con esta sesión de ayer, más la de hoy, que apunta a ser de nuevo positiva, pues, tampoco me sentiría del otro lado, porque después de lunes y martes que tuvimos esta semana, pues, estamos muy lejos de regresar incluso a ese nivel. Estaríamos todavía como a la mitad del camino. Hay bolsas que, en lo que va de esta semana, incluida la sesión de ayer que fue positiva, se han perdido más de 10, 12%, ¿no? Entonces, pues, te digo, todavía hay mucho daño, todavía hay mucho camino por recorrer. Y, pues, simplemente hoy lo que más preocupa, además de la Reserva Federal, es el tema China, que ayer vuelven a devaluar un poquito y, pues, seguir viendo qué le pasa a esa bolsa que parece estar sumamente inflada, Magda. Y cada que interviene la autoridad, en lugar de infundirle confianza a los inversionistas allá en China, pues, resulta peor y ya decidió no intervenir. Al final, te diría, creo que tampoco es un drama lo de China, porque aunque crecen a la mitad, pues, la economía se mueve, se mueve al ritmo del 7%. Sí. Tienen mucho dinero en reservas, más de un trillón de dólares que podrían, en un momento dado, utilizar para tratar de incentivar o reactivar la economía interna. Bueno, pues, por lo pronto, entonces, precavidos y seguimos, entonces, en la situación de tener paciencia y de ver cómo se estabiliza, se va, pues, hacia un orden, sobre todo, y ya descartar algún sobresalto, Juan. Paciencia. Sí, paciencia. Ya lo dijiste, Magda. Así es, paciencia. Quienes están dentro y ahorita están, llevamos todo el año invertidos, pues, llevan rendimientos positivos, seguro. Quienes recientemente invirtieron y ahorita van abajo, salirse es una tontería. Sí. De más, lo hicieron con un horizonte de largo plazo. Y yo te diría que lo único que sí tiene sentido y lo único que sí se vale hacer en estas épocas es que cuando sí vas a largo plazo y no necesitas el dinero para mañana o el mes que entra, pues, hay que aprovechar esta volatilidad para comprar barato todo ello o todo aquello que se ha venido cayendo últimamente porque vas a largo plazo, ¿no? Exactamente. Pero salirte y tomar tu pérdida cuando no es necesario, simplemente por miedo, es una tontería, Magda. Sí, exactamente. Son momentos de oportunidad solamente. Sin duda. Muchas gracias, Juan. Como siempre, Magda, un placer. Gracias. Buen día. Igualmente. Claro que sí. Buen día para ti. Volvemos a platicar entonces el día de mañana. ¡Gracias!